Miren que estoy dejando de explicar lo referido al cortante y creo que en estas diapositivas he colocado un ejemplo adicional o un problema adicional que digamos está pendiente por resolverse. También lo dejo para que usted lo revise. O no, ya está resuelto, ¿no? Sí, está resuelto. Es cuestión de que lo comiencen a revisar. A ver, entonces trato de mostrarles el trabajo que van a desarrollar la próxima semana. Un ratito para ubicarlo. Ahorita lo ubico, ahorita lo ubico. No se desesperen. ¿Sí se aprecia lo que estoy compartiendo? Sí, ingeniero. Diseñar un puente tipo losa maciza para cubrir un claro total de 24 metros. En las figuras se muestra el corte longitudinal y transversal del puente. Bueno, notarán que poco a poco he ido practicando el uso de algunas herramientas que facilitan la enseñanza, si el término es el correcto, de manera virtual. Bien, este va a ser el ejemplo que nosotros vamos a, o el puentecito que vamos a tomar para desarrollar el diseño, tanto de un puente de vigas T como un puente de losa maciza. Entonces, ya digamos los cálculos se han seguido haciendo, es decir, ya gran parte del ejemplo está desarrollado. Por acá hay un montón de cálculos que he desarrollado, ¿sí? Hasta he llegado a dibujar el desarrollo longitudinal del refuerzo. Entonces, si todavía aquí faltan más cálculos, es decir, van a ver que nos vamos a pasar por lo menos unas tres semanas haciendo un montón de cálculos, ¿verdad? Y lo que quiero es que me apoyen con lo siguiente, ¿no? A ver, ¿dónde está? Acá. Creo que desde aquí puedo explicar el asunto. Se puede modelar como una vía de tramo contínuo, me refiero no al puente total, sino a la superestructura, ¿no? La superestructura se puede modelar como un puentecito de tramo contínuo, dos tramos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, y el trabajo que van a desarrollar ustedes es, van a dividir en décimos cada tramo, AB y el tramo BC lo van a dividir en décimos, y para cada décimo, para cada décimo, van a calcular el M, L, L y el M y M. El máximo positivo y el máximo negativo. Esto va a ser para el estado límite de servicio y resistencia, es decir, el incremento por carga dinámica va a ser del 33%. ¿Bien? Entonces, este sería el trabajito, ¿no? El M, L, L y el M y M para cada uno de los décimos. Aquí he calculado me parece para el sexto décimo del tramo BC. Este es un ejemplo que se podría digamos tomar como referencia. Ahí están los cálculos, el momento procedido por el camión, el tande, la carga de carril, ahí están, no sé si los detallados, a mí que ustedes lo puedan tomar como referencia para lograr hacer el cálculo que les estoy pidiendo. Entonces, para la próxima semana lo que quisiera es que me entreguen una tablita como la que estoy mostrando aquí. Estos y Mdw doble también lo pueden calcular porque hemos hecho por acá el metrado de cargas y en ese metrado de cargas se ha dividido las cargas en lo que corresponde a una franja interior y lo que corresponde a una franja de bordo. Acá debe estar. Por acá está, ¿no? Entonces, ya tengo la carga digamos permanente de C y de b doble que lo van a encontrar en estas diapositivas. Y lo único que hacer es multiplicar las intensidades de la carga de C y de b doble por el área total de la línea de influencia. Entonces, con eso van a estar en posibilidad de calcular el Mdc, el Mdw doble para cada uno de esos decimos. El M, LL y el M y M bueno, lo tienen que calcular con la ayuda con la ayuda de de la hoja de cálculo que les he presentado al inicio de esta sesión. Gracias.